Para eso tenemos preparado la evaluación anual en materia de los esfuerzos contra la corrupción y por la transparencia del país, el cual lamentablemente todavía refleja un lento avance. Se evaluaron este año tres áreas, el avance legislativo, el avance ejecutivo y agenda pública. La evaluación se emite hoy, 9 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, declarado así por las Naciones Unidas. Con relación al avance legislativo, en materia de reformas legales, el análisis comprende el seguimiento de 10 proyectos en tres comisiones legislativas y de ellos solo uno fue determinado para aprobarse en primer debate. En tanto que los ocho, ocho gestantes aún están en estudio. Esto contrasta con el compromiso expresado por los diputados del año anterior durante el segundo encuentro sobre corrupción y transparencia organizado por el Observatorio cuando se comprometieron a darle un impulso a varias de las iniciativas señaladas. Los proyectos observados de la Comisión de Asuntos Jurídicos fueron reforma parcial y adición a la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública. La ley para ampliar la fiscalización de la Asamblea Legislativa sobre los ingresos y gastos de los entes autónomos y descentralizados y la ley contra el nepotismo en la Asamblea Legislativa. En la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración, la transparencia y acceso a la información pública, la ley reguladora del cabideo en la función pública, la ley para promoción de la transparencia y el control político efectivo del gasto en las instituciones públicas y la ley de rendición de cuentas sobre los viajes de los jerarcas. La ley dictaminada fue la ley para perfeccionar la rendición de cuentas que ocupa en ese momento su lugar 151 del plenario legislativo y tuvo su dictamin unánime afirmativo el 28 de julio de ese año. Con relación al avance ejecutivo, el Poder Ejecutivo se destaca la emisión de la directriz para prohibir el uso de los recursos públicos en actividades recreativas y festivas de los burócratas. No obstante, hay que entender que eso se debió a una visión de control de gasto público por parte del Ejecutivo o por la presión de la sociedad civil ante las denuncias de los medios de comunicación, de los festines que instituciones públicas irían a efectuar basadas en sus convenciones colectivas que hoy no están de la mano con la realidad económica del país. El Poder Ejecutivo también emitió un decreto sobre gobierno abierto para la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Pero hay que divulgarlo, darle publicidad para que la ciudadanía de verdad pueda conocer y entender qué significa un gobierno abierto. El pasado lunes, el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, presentó el proyecto para 2016 de gobierno abierto que cuenta con 17 compromisos, entre ellos la lucha contra la corrupción y el acceso a la información. El gobierno abierto es la posibilidad de empoderamiento del ciudadano. Por medio de la transparencia en las informaciones públicas, los ciudadanos pueden y deben opinar y participar activamente en la administración pública. Por eso, el término correcto que sugiere es gobernanza, que es un modelo inclusivo de gobernar un país, implicando la relación entre gobierno, instituciones públicas y también privadas, como cámaras y asociaciones, además de los ciudadanos. Para muchos países, eso es considerado la vacuna anticorrupción. Nuevamente, se asume un compromiso con la esperanza de avance para el próximo año. Aunque somos optimistas, sin embargo, no se registran avances en la emisión de normas sobre el control en cuanto a un uso racional del empleo público y códigos éticos para el desempeño de sus funciones. Con relación a la agenda pública, la Comisión expresa satisfacción por cuatro tremas, la aprobación de la ley para mejorar la lucha contra el contrabando, el interés del gobierno en revisar y adecuar las convenciones colectivas conforme a la realidad nacional, que debe pasar por un análisis y convencimiento de que no se trata de un combate entre el empleo público y el empleo privado, sino que ambos deben basarse en los mismos principios de uso racional de los recursos públicos y privados. Y obviamente la consecuencia del abuso en ambos casos. La posición de la Contraloría General de la República en temas de transparencia de las instituciones públicas y el uso de los recursos. La declaración de los presidentes de los supremos poderes de la República del pasado 25 de noviembre para un gobierno abierto en el tema de transparencia, corrupción y acceso a la información. La problemática de la corrupción tiene orden moral y devaluadores oriundos de la familia, pero también depende de una dinámica interdisciplinar de los gobiernos que permita la base de la lucha contra la corrupción desde el sector de infraestructura, pasando por la salud y empezando por la educación pública. Sabemos que un pueblo más educado y en mejores condiciones sociales demanda más transparencia, porque es ella quien abre las alternativas para la igualdad. Más educación significará menos delitos, menos cárceles y más oportunidades. Además, y muy grave, es que la corrupción tiene un costo, lo llamamos costo social. Toda la sociedad paga por él. La economía y la colectividad nacional deben ser exalcidas de los prejuicios de la corrupción y así lo dice el artículo 35 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, con quien Costa Rica es signataria. Dice el artículo 35, Indenización por daños y prejuicios. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias de conformidad con los principios de su derecho interno para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan un derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y prejuicios a fin de obtener indenización. En el mismo sentido, recordemos que el artículo 38 del Código de Proceso Penal también establece acción civil por daño social. La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General de la República cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. Para finalizar, recordamos que el índice de percepción de corrupción se elabora a partir de opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de gobierno abierto a través de los cuales el público puede exigir de sus gobiernos la rendición de cuentas. Una mala puntuación evidencia un contexto donde prevalece el soborno, actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuestas a las necesidades de los ciudadanos. En 2014, Costa Rica avanzó dos posiciones con relación a 2013, pero eso se debe más a países cuya percepción empeoró. Infelizmente, no es un progreso de Costa Rica en la lucha contra la corrupción, sino en el deterioro de otras nociones. Por eso, tenemos que trabajar más. Todavía a Costa Rica le falta mucho para avanzar en esa lucha, pero los compromisos de la Asamblea Legislativa como primer poder de la República, así como el gobierno, el Poder Judicial, la observancia de los ciudadanos del Colegio de Abogados a través de esa comisión y principalmente de la prensa a mediano y largo plazo pueden hacer la diferencia. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra al señor Eduardo Núñez, quien es presidente de la Junta Directiva de Costa Rica Íntegra, Contacto de Transparencia Internacional en Costa Rica, que nos hará una exposición sobre el entorno de la corrupción en la región. Buenos días. En primera instancia, pues aprecio muchísimo a la Comisión Observatorio Normativo sobre Corrupción y Transparencia del Colegio de Abogados y Notarios y por supuesto al público presente por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Yo quisiera muy rápidamente plantearles si ustedes quieren cuatro ideas que tienen que ver precisamente con el informe que la Comisión está presentando hoy digamos a sus asociados. Mire, cuando abordamos el debate sobre la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia o la integridad, tanto en el ámbito de la función pública como en la acción privada o individual de un ciudadano, al menos tenemos que referirnos o remitirnos a cuatro dimensiones de análisis. El primero es lo que llamaríamos la autorregulación que tiene que ver con digamos el tipo de decisiones personales, institucionales, organizacionales o de empresa de carácter corporativo sobre cuáles son los referentes éticos, cuáles son los límites que nos queremos autoimponer. Normalmente eso refiere a una ética de máximos como decía Max Weber en el sentido de que yo voy a ponerme metas tan altas como mis convicciones personales o los consensos de mi empresa, organización o institución de fina. Una segunda dimensión es lo que llamaríamos a la dimensión de control y fiscalización que remite más bien a las capacidades efectivas que tienen las normas y las instituciones para combatir la corrupción. Una tercera dimensión está asociada con lo que en inglés se llama el enforcement, es decir, la capacidad que esas normas y esas instituciones tienen para hacer efectiva la ley, para cumplirse, cuál es la efectividad real, no sólo la existencia, digamos, de una norma o una institución, sino que esa norma sea efectiva y que esa institución cumpla con sus mandatos. Y la cuarta dimensión es lo que llamaríamos la dimensión de control social, sanción o acción ciudadana en relación con la corrupción. O sea, ¿qué hacemos? Como ciudadanos nosotros, como ciudadanas nosotras para enfrentar el fenómeno de la corrupción. Cuando hacemos un repaso de estas cuatro, digamos, dimensiones desde la perspectiva de cómo funciona Costa Rica hoy y, como digo, tiene que ver con este informe que la Comisión presenta, yo diría, para decirlo de una manera bonita, que tenemos desafíos importantes en los cuatro ámbitos. si bien en materia de autorregulación para abordar rápidamente el primero es muy difícil que podamos meternos porque es una decisión individual o de la empresa o de la organización, si hay dos peligros sobre los que tenemos que estar alertas y que tenemos que aprender de sociedades que enfrentan procesos o fenómenos de gran corrupción mucho más agravados que lo que tenemos en Costa Rica. El primer peligro es el de la indiferencia o la aceptación de la corrupción como un fenómeno social dado. Es decir, la corrupción está ahí, tengo que convivir con ella y entonces acepto como un elemento o una condición social que yo tenga que pagar mordida para poder hacer avanzar un trámite o que tenga que evadir la ley para poder hacer avanzar u obtener un fin. Es decir, la indiferencia ante la corrupción o la aceptación de que la corrupción es un fenómeno social dado se vuelve un factor que hace que la corrupción crezca. Y el segundo peligro es el debilitamiento de la cultura de la legalidad. Es decir, la percepción de que la ley existe pero que no necesariamente nos alcanza o que no necesariamente tenemos que obedecerla. Y llevándolo a otro ámbito, el mejor ejemplo de cómo los costarricenses hemos ido perdiendo esa dimensión de cultura es cuando nos vemos como manejamos, ¿verdad? Es un ejemplo pequeño, ¿verdad? Es un ejemplo si ustedes quieren menor de lo que es digamos una cierta erosión a nivel social de lo que llamaríamos la cultura de legalidad en el país. En la segunda dimensión que es la dimensión de control que tiene que ver con normas e instituciones que es donde me parece que la comisión pone fundamentalmente el énfasis de su informe. Digamos que Costa Rica cuenta con un marco normativo robusto y con instituciones de control que cuando las comparamos con la de otros países son sustancialmente más fuertes. Por ejemplo, no sólo el mandato sino las capacidades de la Contraloría General de la República nuestra posiblemente no tengan comparación con ninguna otra en toda América Latina. O sea, es una institución de control realmente fuerte. El asunto es si esas normas y esas, digamos, instituciones están siendo efectivas a la hora del combate de la corrupción. Es decir, a la hora de prevenir, mitigar o erradicar las prácticas de corrupción en el ámbito público. Y aquí entonces tendríamos que decir y aquí viene, digamos, la alerta o el peligro donde tenemos que tener el ojo abierto es que aunque tenemos un cuerpo normativo robusto e instituciones robustas tenemos un cuerpo normativo que no obstante ser robusto es disperso y que además de disperso puede generar o contradicciones o disfunciones entre unos y otros. Entonces, tenemos la dimensión, digamos, desde la perspectiva de control el problema de la dispersión y la dispersión afecta la efectividad digamos, de ese cuerpo normativo. Lo otro que encontramos son instituciones muy fuertes en materia de control pero que no son efectivas para combatir la corrupción. Es una gran paradoja. O sea, a pesar de que tenemos instituciones muy fuertes no estamos dando en el clavo sobre cómo podemos contener el fenómeno de la corrupción en el ámbito público. Y además habría que decir que buena parte de la dimensión de normas y control responde a un paradigma de corrupción que es hija de la Convención Americana contra la Corrupción en el sentido de que la corrupción se asume como un problema del ámbito de lo público, de la función pública. En ese sentido estamos un poco retrasados frente a lo que es el paradigma emergente que plantea la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas que asume la corrupción como un fenómeno social que involucra al sector privado, a la ciudadanía en su conjunto y por supuesto al aparato institucional del Estado. Entonces en esta materia pareciera que aunque tenemos avances importantes tenemos que hacer un esfuerzo como bien señala la Comisión de modernizar los marcos regulatorios y los marcos institucionales en materia de control y fiscalización para hacerlos más efectivos y adaptarlos a los nuevos desafíos, las nuevas caras, las nuevas expresiones y los nuevos métodos que la corrupción está asumiendo en nuestro país. desde la perspectiva digamos de la dimensión social de control, sanción y acción social también tenemos desafíos importantes. Dicen que sociedades que hemos vivido en contextos de democracia, de estados de bienestar razonablemente efectivos como ha sido el Estado costarricense durante muchos años nos volvemos en alguna medida sociedades muy quietas, sociedades a veces muy acostumbradas a recibir los beneficios del desarrollo, los beneficios del funcionamiento de una institucionalidad sana. Nos volvemos si se quiere a veces complacientes, no conocemos lo que cuesta o lo que ha costado digamos en la construcción de regímenes como el que los costarricenses y las costarricenses hemos disfrutado desde mediados del siglo pasado para acá. Yo no sé si esa afirmación pueda ser estrictamente aplicable para nuestra sociedad o no, pero sí me parece que la sociedad civil costarricense es una sociedad civil particularmente débil, es decir, es una sociedad civil que carece de músculo, que carece de mecanismos en buena medida para activar frente al fenómeno de la corrupción y eso lo relacionamos con esa actitud de que la corrupción se vuelve una condición social dada, entonces sencillamente lo que estamos reconociendo es que aprendemos a convivir con la corrupción o peor aún que vivimos quejándonos de la corrupción pero que no actuamos frente a la corrupción convivimos nos quejamos pero no actuamos ustedes ven las redes sociales y ustedes ven una inmensa cantidad de quejas en relación con las malas prácticas en el ámbito público con los hechos de corrupción con las fallas en el sistema judicial lo que ustedes quieran todo lo que dicen nuestras redes sociales lo que refleja es un estado de ánimo lo que cubre los medios de comunicación cubre un estado de ánimo social ese estado de ánimo social contra la corrupción es hoy latente en nuestro país se refleja verbalmente en nuestro país pero no ha llegado a lo que tenemos hoy en otros países de América Latina parafraseando una frase de Carlos Marx a mediados en la segunda mitad del siglo XIX cuando se refería al comunismo decía un fantasma recorre Europa decía en aquel momento ayer o anteayer leía en el país de España un artículo de un latinoamericano que decía un fantasma recorre América Latina y ese fantasma es el fantasma de sociedades que se vuelven intolerantes contra la corrupción la gente salió a las calles en Brasil la gente salió a las calles en Chile la gente salió a las calles en Honduras se está saliendo a las calles en Guatemala la gente está protestando contra la corrupción está pasando de quejarse a movilizarse contra la corrupción yo no sé si en Costa Rica requerimos movilizarnos salir a la calle protestar eso es una decisión de la sociedad costarricense si quiere hacerlo no quiero hacerlo pero lo que quiero llamar la atención es que necesitamos dar el paso de la queja a la organización la queja no va a cambiar la realidad que no nos gusta es la participación lo que cambia la realidad que no nos gusta y no es la participación individual porque gente buena en sistemas que no funcionan bien terminan perdiéndose como la gente que no es buena o sea gente buena sola no resuelve los problemas gente buena asociada generando organización con proyecto con sentido histórico con compromiso con capacidad de generar movimiento social es lo que produce cambios y yo creo que ese es un gran desafío que tiene la sociedad costarricense pasar de nuestro estado de complacencia y queja a un estado de activación social consciente no para protestar por protestar no para salir a la calle por salir a la calle porque no sé si ese es el camino sino para construir propuestas ciudadanas robustas de cambio en el régimen político institucional que nos permita hacer avanzar las deseadas reformas anticorrupción en el país yo creo y con esto cierro esta corta exposición que como he dicho en otros medios en otros espacios digamos de debate y como bien citaba Daniela cuando Costa Rica se compara digamos por ejemplo en el contexto del índice de percepción global de corrupción de transparencia internacional nosotros aparecemos generalmente bien posicionados en un nivel medio de la tabla Costa Rica tiene un 53 sobre 100 de desempeño más o menos como dice Daniela ganamos un par de posiciones entre 2013 y 2014 fundamentalmente porque otros cayeron no porque nosotros mejoramos nuestro desempeño y si nos comparamos con América Latina somos el tercer país menos corrupto según ese índice de percepción en América Latina el asunto es que si dijéramos que el índice es como una nota de clase Chile y Uruguay que son los países más transparentes de América Latina están por encima de 70 puntos sobre 100 Costa Rica que es el tercer alumno de la clase está sobre 50 puntos sobre 100 aunque somos el tercer mejor alumno de la clase en América Latina si llevamos el ejemplo al extremo igual perdimos la materia eso es lo que yo quiero recordarnos depende con quien nos comparamos vamos a estar mejor o peor yo creo que Costa Rica tiene el desafío en el marco por ejemplo de la agenda de incorporarnos organismos como la OCDE y otros de compararnos con los mejores y no solo estamos 20 puntos por debajo de los dos países con mejor desempeño en materia de lucha contra la corrupción en América Latina sino si lo vemos de manera mucho más drástica estamos 40 puntos o 45 puntos abajo de los países que a nivel global tienen las mejores prácticas de transparencia y lucha contra la corrupción en síntesis hemos avanzado pero no caigamos en la trampa de pensar que los logros que hemos ido consiguiendo a lo largo de nuestra larga vida democrática son suficientes frente a los nuevos desafíos que la democracia enfrenta y la corrupción es uno de esos desafíos fundamentales a los que fundamentalmente tenemos que poner atención muchas gracias de veras por la invitación y ojalá que este informe sea una oportunidad de que abramos un debate mucho más suculento para utilizar el término como ya se acerca la hora del almuerzo mucho más suculento sobre el tipo de reformas normativas e institucionales que hay que hacer avanzar en la materia buenos días muchas gracias muchas gracias don Eduardo por su importante contribución hoy para la comisión es muy importante para el colegio de abogados también el trabajo en conjunto con Costa Rica íntegra muchas gracias les paso ahora la palabra al miembro de la comisión don Jorge Jara quien nos va a hablar un poco de la percepción de la comisión observatorio normativo sobre transparencia y corrupción muchas gracias Daniela y muchas gracias a todas las personas que nos honran hoy con su presencia en esta corta actividad que es parte de un proceso que finaliza anualmente en donde después de haber valorado y realizado algunas actividades a lo largo del año concluimos con observaciones que esperamos sean de utilidad a la comunidad nacional y también algunos invitados de organizaciones internacionales o que tienen acceso a ellas para que nos den y nos retroalimenten con la información que ellos traen muy brevemente quiero mencionar muy brevemente y muy puntualmente quiero mencionar algunos elementos que para la comisión son esenciales nuestra organización fue creada dentro del capítulo de comisiones permanentes del colegio con la intención de que sirviéramos como medio para observar de una forma técnica básicamente el proceso de evolución con que la legislación costarricense y los convenios internacionales así como la reglamentación local evoluciona en la lucha contra la corrupción y en búsqueda de transparencia dentro de la función pública efectivamente en el proceso de consolidación de la comisión logramos darnos cuenta logramos observar que es bien poco lo que puede hacerse con relación al tema de la corrupción y las actividades poco legítimas de funcionarios públicos si no vemos a la sociedad como en su conjunto como un grupo tapizado o tamizado más bien por una serie de elementos que lo hacen complejo el elemento inicial y principal es que el proceso de formación es un proceso que debe darse en etapas tempranas del desarrollo de los individuos difícilmente vamos a obtener sociedades en donde los principios morales éticos deontológicos para sus profesionales tengan solidez cuando no se produce desde el hogar en el transcurso de la preparación académica en primaria secundaria evidentemente la formación profesional al que logre llegar a obtener títulos de este nivel este año concretamente nuestra comisión fue cismada por un hecho que verdaderamente nos sorprendió porque a la distancia como bien planteaba Eduardo las cosas tienen cierta perspectiva pero cuando se ven cercanas y se sienten en carne propia la situación la perspectiva es completamente diferente uno de los miembros de nuestra comisión fue asesinado hace algunos meses en un pequeño pueblo de la ciudad de Alajuela la provincia de Alajuela el licenciado Mario Rivera todavía está un poco nebulosa las razones que la produjeron pero esto nos trajo una situación concreta para observar cómo es que grupos criminales organizados están permeando nuestra sociedad y nuestra legislación no tiene capacidad para enfrentarlos hoy escuchábamos hace un momento la manifestación de un miembro de la prensa que nos acompaña hoy de cómo por primera vez se dio cismado a nivel personal en un barrio del sector sur de nuestra capital donde dos bandas rivales se enfrentan una contra otra entonces yo que actúo y trabajo como litigante privado observo cómo la organización judicial crea estamentos como la fiscalía contra el crimen organizado pero los instrumentos son ninguno y si los hay como plantea Eduardo a pesar de que algunas instituciones como la Procuraduría de la Ética y la misma Contraloría General de la República tienen una base legal muy sustancial e instrumentos para actuar en apoyo de la ciudadanía que todos los días realiza actividades cotidianas para atender sus familias el resultado ha sido en los últimos dos años por lo menos absolutamente ruinoso o sea el resultado ha sido crecimiento del crimen organizado ha sido una actitud poco clara de parte de cierto sector de la función pública con prebendas con beneficios y sobre todo un detrimento general de la esperanza con la que todos deberíamos intentar fortalecer nuestro interés por crear una sociedad más justa más tranquila más digna una desesperación de parte también del aparato estatal en el sector especialmente tributario buscando medios sencillamente para poder abastecer la planilla del Estado pero nuestras organizaciones en general de lucha contra la corrupción de vigilia contra los elementos que corrompen al funcionario público y que corrompen al empresario cada día es más limitada este termino estas cortas y breves reflexiones indicándoles que este hoy a las 12 de mediodía para quienes tengan la oportunidad hay un oficio religioso en recordatorio de nuestro compañero el licenciado Mario Rivera y que la comisión espera para este próximo periodo anual quienes la conforman asumir una actitud más agresiva en denuncia de las maneras y formas en que observamos cómo se deteriora el tapiz social de nuestro país y los instrumentos para luchar en contra de la corrupción muchas gracias nuevamente y tengan todos un buen día muchas gracias don Jorge agradezco mucho la presencia de todos ustedes y doy por encerrada el informe de observación de la comisión observatorio normativo sobre corrupción y transparencia muchas gracias feliz día